Hasta la eternidad mami yo quiero amarte Para que te moví enfondré de mi parte Porque eres la mejor Mira que me muero por un beso tuyo Baby yo te amo, tú eres mi orgullo Quiero hacerte el amor Tú eres la mujer que amo Y yo soy el hombre que tú quieres Cuando tú estás a mi lado No me interesan más mujeres Tú eres la mujer que amo Y yo soy el hombre que tú quieres Cuando tú estás a mi lado No me interesan más mujeres Cuando tú me besas se para el tiempo Química de amor es lo que estamos sintiendo Quiero que se repita el procedimiento Mira que me muero por tus besos Baby contigo yo quiero estar Esto es una historia sin final Una novela donde somos los protagonistas No te puedo borrar Quiero besarte debajo en las estrellas Mirando aquella luna llena De mi castillo tú eres mi princesa Tú y yo nos parecemos a Dani y a Eva A Dani y a Eva A Dani y a Eva Tú y yo nos parecemos mujer Tú eres la mujer que amo Y yo soy el hombre que tú quieres Cuando tú estás a mi lado No me interesan más mujeres Tú eres la mujer que amo Y yo soy el hombre que tú quieres Cuando tú estás a mi lado No me interesan más mujeres A tal de eternidad mami yo quiero amarte Para que te movien pondré de mi parte Porque eres la mejor Mira que me muero por un beso tuyo Baby yo te amo Tú eres mi orgullo Quiero hacerte el amor Hasta el fin del mundo me iré contigo Mami yo quiero ser más que tu amigo Yo te quiero a ti Te quiero a mi lado Como yo te amo Nadie te ha amado Nunca dejaré de amarte Mami me muero por besarte Déjame enamorarte Mi corazón se muere por amarte Tú eres la mujer que amo Y yo soy el hombre que tú quieres Cuando tú estás a mi lado No me interesan más mujeres No me interesan más mujeres Tú eres la mujer que amo Y yo soy el hombre que tú quieres Cuando tú estás a mi lado No me interesan más mujeres Del mi DR Mi tiempo llegó VR studio bebé Mami Y yo no parecemos a Dani y a Eva Uf Mira que mi tiempo llegó Baby yo a ti te extraño Diciendo que no te amo Yo mismo me engaño Estás fuerte una mujer Como pasan los años Ay como pasan los años ¡Oh Feliz! Wow Gu Mun Gu Mun Gu Mun Ay como pasan los años Al final estárès de mi